Vientos, precisamente, nada auspiciosos para el norte peruano. Chiclayo, Lambayeque, tiene una provincia que se llama eso, provincia de Lambayeque. Y en la provincia de Lambayeque hay un distrito que se llama Pacora. Y en ese distrito de Pacora hay un problema no de ahora, sino de años, donde hay consumo de agua con arsénico. Tiempo corto atrás habíamos informado que en un primer tamizaje se había hecho, pues, un descarte, precisamente, de menores entre 5 y 12 años. Y se había encontrado en el primer tamizaje un promedio de 163, 164 niños que tenían el problema de excesivo nivel de arsénico en la sangre. Situación que, por cierto, lo ideal es no tener nada. Pero por razones X y Z, exceso, demasía y demás, que, por supuesto, preocupaba. Se ha hecho un segundo tamizaje, digo, hace unos días atrás, y se demoró en sacar resultados y se reclamó por parte del alcalde de Pacora, distrito principal del cual hablamos ahora, aparte de otros aledaños que también se encontrarían en la misma situación. Y el alcalde de Pacoraño, Virgilio Vidal, ha dicho, señor, ¿cuándo nos dan el tamizaje que se hizo a más de 315 niños en este segundo tamizaje? Muy bien. A tanta insistencia, tanto va el canto en al agua que termina por romperse, dice la Forismo Popular. Entonces, ayer, en día de bajada de Reyes, resulta que no solamente trae la alegría para muchos peoranos de vacunas, como anunció Zagasti, no, sino también acá en el norte trae, pero no la alegría, sino la desdicha, de conocer que de los 315 niños tamizados en segunda oportunidad, 243 resultan sumados a los ya 164, oiga, con problemas, con alta incidencia de arsénico en la sangre. ¿Cuántos son aproximadamente ahora? 407 niños, hasta el momento, y no se ha tamizado a todos. ¿Qué sucede? Hoy en la mañana este servidor conversa, por supuesto, con el gerente regional de salud, y le pregunta, señor, ¿por qué demoramos tanto? Es que los problemas existentes, es que los aspectos de atención necesarios para indicar y saber de manera minuciosa el detalle químico que tiene que dar resultados X y o Z, pero el tema está dado. Más de 400 niños, 407 hasta la actualidad, están con mayor cantidad, increíble cantidad, imposible tener esa cantidad de arsénico en la sangre. ¿Y cuáles son los efectos? Porque el arsénico es una sustancia altamente tóxica. Así es. Hoy, precisamente, de ese tema queríamos hablar, mi querido Nicolás, que conversamos con el señor gerente regional de salud, le dije de manera enfática, ¿qué hacemos? El problema está dado. Recién vamos a trasladarnos allá con un lugar donde vamos a colocar en un par de ambientes la atención en el propio lugar a los niños ya detectados. ¿Por qué tan tarde? Es que no es mi gestión ante gestiones anteriores. O sea, argumentos y argumentos. ¿Qué ayuda, de alguna manera, eso? A darle una atención más rápida. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el arsénico daña células funcionales, en órganos importantes como el hígado, riñón, páncreas, sistema nervioso central. Y lo que recomienda el gerente de salud es mayor consumo de verduras para evitar que esto se introduzca mayormente en la sangre y dañe a los niños. Es una solución momentánea porque... Y el origen está claro, es el agua. Sí, pero sigue sin detectarse de dónde viene y por qué, durante cuánto tiempo, que se sigue investigando y no hay cuándo nos digan cuándo es el problema o de dónde viene específicamente el problema, mi querido Nicolás. Increíble. Y una pregunta última. ¿Ha intervenido el Ministerio de Ambiente? Que a veces uno se pregunta para qué existe, porque esto es un problema ambiental serio. Lo que ha hecho son solamente recomendaciones, mi querido Nicolás. O sea, recomendaciones, porque ahí hay simplemente incidencia de una declaratoria de emergencia por ese tema. Y como hay recomendaciones, se está haciendo lo posible, pero en lo posible no hay cura y los niños se siguen incrementando en esta situación terrible de sangre con arsénico que no se puede permitir definitivamente.